Pues bueno, ya tenía bastante tiempo que no daba saludos con mi voz debido a problemas personales, pero bueno, no importa, ya estamos de vuelta con los saludos con mi vocecita toda madridada, o no sé cómo decirle, jaja, what the fuck. Es la meca de la irreverencia. Pero bueno, recuerden que en el video pasado les dije que solamente iba a saludar a los que respondieron bien la pregunta y a los que pusieran el hashtag, y pues bueno, solamente saludaré a los que pusieron el hashtag y los que pusieron la respuesta correcta. Pues bueno, estos han sido los saludos de este video, la respuesta correcta era Hunter x Hunter, así es, ese es mi anime favorito. Yo sé que anteriormente había dicho que era My Hero Academia, pero después de ver Hunter x Hunter, totalmente que cambié de opinión, así que ahí está la, para los que tienen la duda, pues ahí está la respuesta correcta. Y pues claramente a los que respondan bien la pregunta les voy a mandar saludazos en vez de saludos, que saludazos para mí es como de que, ahora sí que saludazo para todas, para toda tu familia, para tus amigos, tus compas, quien sea, no sé. Entonces, pues bueno, les mandé un saludazo a todas aquellas personas que respondieron bien la pregunta. Y a los que pusieron solamente el hashtag o no respondieron bien la pregunta, solamente los saludé con, pues un saludo normal, como siempre. Y pues bueno, recuerda que si quieres un saludo pon en los comentarios hashtag saludame27 y solamente tienes que responder esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es mi verdadero nombre? Sé que es algo muy fácil, supongo que lo han de saber la mayoría, porque, pues bueno, Melix, no sé, ahí se podrán ustedes dar una idea de cuál es mi verdadero nombre. Y solamente voy a estar saludando a los primeros 10 que respondan correctamente eso. Sin más que decir, vamos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melix, estamos aquí en otro nuevo video. El día de hoy les traigo otro videito especial de esos videos que están chidos chingones, muy chidos. Y en esta ocasión me tocó hacer colaboración con Hirum. Que, pues bueno, si no sabes quién es Hirum, no sé qué diablos haces con tu vida, no sé qué clase de diseñador eres, porque supongo que ya has de conocer a Hirum, así que no me decepcionen con que no conocen a Hirum. Oye, eso es un insulto para mí. Igual, si no lo conoces, pues te voy a dejar su canal aquí en la descripción o en una tarjetita para que vayas, veas su canal, lo conozcas. Y ahora sí que te veas sus videillos y todo eso. Y pues por lo menos para que te culturalices un poco más. En esta ocasión nos tocó hacer haters de Boku no Hero, que en este caso a mí me tocó hacer uno de Midoriya o de Deku. Y a él le tocó hacer uno de Uraraka. Que, pues bueno, más que nada son haters de uso libre. Entonces, no es de esos típicos diseños que se les puede modificar. Que son muy conocidos como templates. Entonces, no, no son templates. No es como que los puedas modificar, ponerles tu nombre, cambiar algunas cosas. No, no se puede hacer ninguna modificación. Solamente están los diseños y ya si alguien los quiere usar, muy bien. Yo en pantalla les voy a dejar el diseño de Hirum para que lo vean. Ya si quieren ver el proceso de cómo lo hizo y lo demás, les dejo su video acá abajo para que vayan y lo chequen. Y ya si les gusta su diseño, su hater, pueden descargárselo. Si es que les gustó o quieren usarlo, está bien. Recuerden que estos haters son de uso libre. Así que cualquiera los puede usar. No va a haber reclamaciones por copyright. Porque ya saben cómo se ponen los diseñadores cuando les roban los diseños. Es algo así como de... A ver, desgraciado. Quítate el diseño que no es tuyo. Me lo acabas de robar. Te he pillado. Bueno, eso es solamente una expectativa. Porque realmente nos enojamos más los diseñadores cuando nos roban un diseño. No es como que todo en broma como lo acabo de hacer. Y si quieren colaboraciones así de chidas con Hirum. Pues solamente dejen su hermoso like en este video. Y ya si veo que hay mucho apoyo, pues seguiremos trayendo más diseños de uso libre o colaboraciones. Quizás packs. Quizás. Si es que veo el apoyo, les traigo packs con él. Ya sea de cualquier cosa. Puede ser algo misterioso. Surprise. Puede ser surprise. Pero bueno, solamente apoyen este video si quieren ver más colaboraciones así de chidas con Hirum. Y bueno, como tengo que llegar a los 10 minutos porque de verdad no he cobrado mucho. Entonces ocupo sacar dinerillo. Y pues bueno, aquí te va mi relleno chido. Que pues bueno, esto es más que nada para los otakus. Si no te interesa saber de animes y de todo eso. Solamente sáltate hasta el minuto donde está en pantalla. Que ahí iniciará el speed art del diseño. Y ya. Pues bueno, otakus. Solamente vengo a recomendarles el anime de Hunter x Hunter. De verdad es una belleza. Véanselo. No puedo decirles spoilers. Porque neta tienen que vérselo. Es hermoso ese anime. Hermoso. Yo sé que el manga está más estancado que mi canal. Y pues solamente les quiero recomendar el anime. Está muy chido. Le recomiendo que se vea en la versión del 2011. Ya que está más actualizada. Se me hace mejor en cuanto a banda sonora. Animación y todo. Entonces pues está bien. Es bueno. Aparte de que el opening es una joya. Aunque no cambie en los seis arcos que hay. Pero es hermoso el opening. Y qué decir de los endings. Están hermosos también. Les recomiendo mucho ese anime. Que pues bueno. No puedo dar spoilers. Pero de verdad tienen que vérselo. Neta. Es una joyita. Y pues bueno. Solamente tengo que decir que Hunter x Hunter. Es el mejor shonen que he visto hasta la fecha. Pues bueno. Ahora sí. Los puedo dejar tranquilos con el speed art. Ahora sí. Bye bye. Mis ideales mantendré. No cederé. ¿Qué pasa? Que el micrófono ya logré sentir. La emoción para poder seguir. Sin ningún destino a dónde ir. Enfrentándome de nuevo al porvenir. Varios momentos dolorosos ya sufrí. Solo de esta forma yo aprendí. Sé que aún me faltan más cosas por superar. ¿Y qué pasó? No pude hallar. Más que una absorción. Me doy cuenta que ahora todo está perdido. ¿Y qué pasó? No pude hallar más. Mi gran error admitiré. Ahora el mundo se abrirá ya. Sueña. Sueña tu corazón podrá salvar del vacío al fin. A las olas. A las olas. Hay que destruir. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Si buscas en otros lugares lo encontrarás. Te aguardo un gran mañana. No te rindas. No habrá más mentiras en todo este mundo. Mis ideales mantendré hasta el final. Los sueños. Los sueños y el amor por siempre nosotros cenarán. Mi destino forjaré. Los senderé. La falsedad es rosa. El cielo azul contempla. A la eternidad ya vuela. Yo no me arrepiento Podrás, podrás crear un futuro con tu fuerza Así que sigue luchando Lágrimas en las que suelo estar Mientras busco un milagro Digo adiós, mi camino empezaré No importa que perderé No olvidaré Esa frustración que hace mi corazón fuerte La falsedad destroza, el cielo azul contempla A la eternidad ya vuela Yo no me arrepiento Podrás, podrás crear un futuro tan brillante Mantente luchando Si alguien más yo llegara a lastimar Mientras busco mis metas No cederé Y ese dolor aceptaré Más mi sueño no abandonaré Si quieres reír Hazlo de una vez Las burlas no me harán rendirme Tu voz gritó ese día Las cosas que querías Y que antes no podías Ya no me arrepiento Podrás Y pues bueno amigos Este ha sido mi video Si quieres ver el video de Hiru Como su diseño O descargarte su diseño Solamente ve a su video Para que te lo descargues Y aquí en la descripción Te estaré dejando el link de descarga De el header que yo hice ¿Ok? Pues bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Ya sabes que si te gustó este video Puedes darle un like Puedes suscribirte Si es que te gusta El diseño gráfico O el contenido este Del jefe x y todo ese rollo También puedes compartir este video Con alguien más Por si le interesa esto Y no te olvides de seguirme En mi twitter Y en instagram Porque pues ahí suelo publicar todo Y pues eso solo Ve y sígueme Bueno amigos Yo soy Melix Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau